Aprendiendo Juntos Maestro bueno, somos privilegiados de tener un buen maestro, que nos enseñó con el ejemplo, que se dio todo por amor, que tuvo compasión del necesitado, y nos dejó un patrón para seguir. Somos alumnos, Señor, alumnos de la misma escuela que vamos aprendiendo juntos, creciendo juntos, y aunque unos más rápido que otros, todos buscamos culminar con éxito cada materia que nos toque llevar. Pon en nosotros un corazón dispuesto a aprender, un corazón que no se exalte el mismo, que no piense que todo lo sabe, o que es mejor que los demás. Pon en nosotros la humildad para recibir la corrección, y de la misma forma la sabiduría, para corregir a otros con amor. El sentir de ayudar a los demás cuando veamos que necesitan ayuda, y que juntos busquemos tu dirección. Queremos ser dóciles a las observaciones que otros nos hagan, Señor, y corregir nuestras faltas, si estamos en el error. En el nombre de Jesús también te pedimos, Padre, ayúdanos a entender el proceso de aprendizaje de cada persona, que no nos enojemos, ni nos frustremos si alguien no ha aprendido la lección. Que seamos pacientes con aquellos a los que se les hace difícil algún área en la que necesiten mejorar, y con sabiduría les aconsejemos una vez más. Amén. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice así, Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Versión nueva, traducción viviente. Amén.